Saludos, mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces, y en este video estamos haciendo la pregunta ¿Invertir en multifamiliares bienes raíces aquí en Puerto Rico es la mejor idea para ti? ¿Es la mejor solución para ti? ¿Deberías hacerlo? ¿Deberías no hacerlo? ¿Deberías invertir en otra cosa, en otro tipo de activo? Tengo el lapicito, tengo el iPad, vamos a comenzar con esa contestación. Rápido, pues mira, yo digo que sí, yo digo que sí, y en estos tres puntos yo te voy a decir por qué, por qué sí, por qué la multi es la mejor opción, y tú vas a poder decidir si hace sentido lógico o si sí hace sentido lógico. La primera, comprar una propiedad que tiene múltiples apartamentos, aprender a hacer esto, aprender es fácil. De hecho, yo me atrevo a decir que el negocio más fácil del mundo es este. ¿Por qué? Porque una vez la propiedad está rentada, no tienes que hacer más nada. Ya la propiedad está rentada, el esfuerzo, esto siempre lo hablamos, aquí tú estás haciendo mucho trabajo, mucho trabajo, pero a medida que el tiempo va sucediendo, el esfuerzo es mínimo. Si esto es esfuerzo, si esto es esfuerzo y esto es tiempo, a medida que el tiempo pase y tú alquilaste las propiedades, tú tienes menos trabajo. Invertirle en bienes raíces, comprar una propiedad multifamiliar es fácil aprender. Es fácil aprender, lo único que requieres es que tú estés comprometido en aprender y sobre todo en tomar acción. Pero es más fácil que hacer un restaurante, te lo garantizo. Es más fácil que tener un hotel, correr un hotel. Es más fácil tener un montón de propiedades a corto plazo. Muchísimo más fácil, muchísimo menos trabajo. Es más fácil que tener una panadería levantándote a las 3 de la mañana todos los días. Es más fácil que el 99.9% de los negocios. Así que esa es la razón número uno por la cual yo entiendo que es la mejor opción para ti. ¿Cuál es la razón número dos? La razón número dos es que te permite apalancarte, apalancamiento. En otras palabras, las multifamiliares, como son propiedades comerciales, cuando son de 5 en adelante, te permite que el préstamo del banco se lo den a la propiedad. En otras palabras, que el que tenga que cualificar, el que tenga que tener capacidad de pago, no seas tú, sea la propiedad. Y esto es una bendición porque si la propiedad tiene capacidad de pago, pues ¿qué puedes hacer? Seguir comprando propiedades. Seguir comprando propiedades. Y no hay un límite en la cantidad de propiedades que puedes comprar porque no es tu planilla, no es tu ingreso, no son tus gastos. Es la de la propiedad. En otras palabras, te permite apalancarte. Y como yo di el ejemplo, si tú fueses a comprar Apple, una acción de Apple, y la acción de Apple cuesta un dólar, tú tienes que sacar un dólar del bolsillo para comprar la acción. Pero si tú vas a comprar una propiedad que vale un dólar, tú solamente necesitas 10 centavos para poder comprarla. Y eso es el poder del apalancamiento. Número tres, rápido por aquí. Este es uno de mis favoritos. Y es que es bajo en riesgo. O, como yo le llamo, seguro. ¿Por qué seguro? Porque el riesgo viene, ¿de dónde sale el riesgo? Pues de varias razones. Número uno, que no la puede alquilar. Cero alquiler. O sea, que la terminaste y no la puedes alquilar. ¿Cuál es el otro ejemplo del riesgo? Que la alquilaste, pero no te pagan. ¿Y cuál es el tercer riesgo? La alquilaste, te pagan, pero se te van. Eso le llaman vacante. Esos son los tres riesgos, mi gente. Entonces, ¿cómo es que las multifamiliares mitigan estos tres riesgos? Pues mira, número uno, vamos a comenzar con la más fácil, la vacante. Si yo tengo siete unidades y se me va una, tengo seis. Se me va una, tengo cinco. Se me va una, tengo cuatro. Con cuatro unidades yo todavía puedo pagar todos los gastos de la propiedad. Pero si yo tengo una unidad, una casa, por ejemplo, y se me va esa casa, y esa casa, esa renta, esa persona se me va, ahora tengo cero. Ahora en cero me chavé. Así que esa es la manera de que las multifamiliares disminuyen el riesgo de la vacante. Ahora, ¿cómo yo disminuyo el riesgo del alquiler, de que tengo personas que me alquilen? Ah, porque hay 70 mil personas ahora mismo en Puerto Rico buscando alquiler. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el periódico los otros días. La demanda está increíble. ¿Por qué la demanda está alta? Porque los intereses han subido. Hay un video que habla específicamente de eso. Y esa es la manera en que mitigamos el riesgo. Y la manera número tres, que es, ¿qué pasa si no me pagan? Pues mira, las multifamiliares te permiten que tu inquilino, que tu inquilino sea el mejor. ¿Cuál es el mejor inquilino del mundo? El gobierno. Este inquilino te paga a tiempo y nunca te falla. Con una propiedad multifamiliar, tú la puedes alquilar al gobierno a través de cualquier programa de subsidio, sección 8, programas de emergencia, etc. Hay muchos programas federales de subsidio que te permiten que tu inquilino sea el gobierno. Y de esta manera acabas de eliminar los tres tipos de riesgos, o mejor dicho, los tres tipos de variables que impactan el riesgo de una inversión. Por eso es que yo pienso y creo 100% a que invertir en multifamiliares es la mejor opción para ti. De hecho, tanto así, que si tú vas a la descripción de este video, hay un enlace que te lleva a un entrenamiento gratis que explica cómo invertir en multifamiliares. Aquí en Puerto Rico, un entrenamiento de ocho videos que yo creé para que tú te vayas orientando a cómo invertir en multifamiliares aquí en Puerto Rico. Y sobre todo, que si haz lo que te gusta, que te des cuenta. Y si haz lo que no te gusta, pues que te des cuenta también para que no gastes tu tiempo. Así que déjame saber en los comentarios si te hace sentido. Si lo estás haciendo ahora mismo, si lo quieres hacer, qué te falta, qué no te falta, por qué ya comenzaste, por qué es que no has comenzado. Déjame saber qué opina. Comparte este video con una persona que también está en el mismo proceso que tú, que también está enfiebrado contigo. Es mejor que ustedes entre los dos se ayuden. Si tú eres un, si tú esposa que estás viendo este video, compárteselo a tu esposo para que los dos estén en la misma sintonía. O esposo, compárteselo a tu esposa o a tu amigo o a tu amiga para que los dos estén ayudándose y creciendo a la misma vez. Vamos a seguir haciendo este tipo de videos. Todos los días publicamos un video donde el único objetivo es añadirte valor. Y que a inspirarte a ti, latino, que me estás escuchando, a invertir en bienes raíces, recuperar el control de tu futuro. Ya sea porque vives en Estados Unidos y quieres invertir en Puerto Rico de manera remota. O porque eres local y quieres aprovechar la oportunidad que no va a durar para siempre. De invertir en bienes raíces. Mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces. Hasta luego.